La Colonia Está en la Colonia y lo vuelvo a sentir. Mire la distancia, la distancia que hay de la Colonia hasta acá y lo siento. Música A mí me dijeron de chico, no habrá nunca esa poeta. Música ¿Quién es Aníbal? Una persona tan cercana como desconocida. ¿Quién es otra persona? Música Ya sé coco, ¿de dónde vení? ¿De qué planeta decir que vení? Abrí la puerta que nunca debí y a la sopapa me hiciste subir. Y sentí, y sentí, y sentí, y sentí. Música 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 Música